Tengo un profundo respeto, profundo respeto y admiración y una pizquita así, así, de sana envidia por el jugador de fútbol profesional. Tengo respeto, tengo admiración, tengo una sana envidia. Quien está parado acá, haciendo este programa y disfrutando de hacer este programa, relatando partidos de fútbol, hubiese querido jugar en primera. Hubiese querido ser ídolo de algún equipo, pero yo no soñaba con ser periodista y no soñaba con ser relator. No les voy a mentir. Yo soñaba con jugar en primera. Vivía pensando en llegar a primera, desde que iba al babyfútbol hasta que pasaban inferiores, hasta en infantiles. Yo era de los tipos que querían llegar y no llegó. Entonces cuando vos ves gente que llegó a donde vos no pudiste, a donde a vos no te alcanzó, porque la verdad no la voy a caretear, decir, no, lo que pasa, que las lesiones... No llegué porque no tuve condiciones para llegar. El entrenador se peleó. Yo la suerte la dejo de lado. Miren, si quieren, si quieren, la suerte la uso más en mi profesión que en el fútbol. En el fútbol las condiciones no me daban. No me daban, no me daban para llegar a una máxima categoría, no me daban para llegar a primera. Entonces arranco diciendo que el futbolista tiene, tiene, por menos de parte mía, todo ese respeto que se ha ganado. Después los futbolistas profesionales, por supuesto que algunos pueden tener más, menos nivel. Después los jugadores profesionales pueden estar en algún equipo o en otro equipo. Y después dentro de los jugadores profesionales pueden algunos llegar a ser ídolos y otros pueden ser muy buenos futbolistas, muy buenos jugadores, inclusive ganar muchas cosas o no ganar nada, pero no llegan a esa condición de ídolo. Imagínense si tengo respeto por los profesionales, aquellos que llegan, aquel que se gana la idolatría, por supuesto que ha tenido un plus. Ser ídolo de un equipo significa ser un muy buen futbolista, pero además, creo, pasa por el carisma, por la llegada de la gente. Nadie es ídolo de casualidad. Y a nadie le regalan ser ídolo. A nadie le dicen, te vamos a regalar ser ídolo. No, se lo ganan, se lo ganan. Entonces, para el futbolista profesional, todos mis respetos. Todos mis respetos. Y para el futbolista matar que no llegó, todo mi cariño también, porque estamos en la misma. Ahora, ¿tienen un don los jugadores profesionales? ¿Tienen un don los ídolos? Que yo creo, ningún otro puede. Yo ayer, hablábamos creo con el cabezón el otro día, si te piden un video, fíjate, tengo un nanito que no está bien, que esto, que lo otro. Puede ser un, sí, un video de un jugador profesional, de un jugador de primera, tal, de ese ídolo. No, porque quiero conocer a tal, y trata de conocer a tal. Tienen magnetismo. Tienen una química especial con el tipo que no los conoce, pero cree conocerlos. Entonces, para mí, arrancando desde ese lugar, ¿cómo no van a ganar elecciones? ¿Cómo no van a mover la aguja? ¿Cómo, cuando se deciden a ir un poquito más allá, no van a tener ventaja sobre el resto? Ahora, yo creo que esas ventajas, esa ventaja, les sirve para llegar. Les sirve para llegar. A Babington les sirvió para llegar, a Pasarela les sirvió para llegar, a Verón les sirvió para llegar, a Riquelme les sirvió para llegar, a eso que se ganaron como jugadores de fútbol, esa idolatría, les sirvió para llegar al lugar donde están ahora, donde estuvieron antes. Ahora, a partir de ahí, viene otra carrera. Yo si pudiera, realmente si pudiera, miren, Nico Cambiaso hoy está en Old Boys, y Nico Cambiaso es un tipo muy querido por la gente de Old Boys. No es mi ídolo, mi ídolo es Marcelo Blanco. Yo lo quiero mucho, Marcelito, después el 9 de nuestro equipo, es más, me mandaron un shortcito de Milton Schellis, le agradezco, después lo voy a mostrar. Pero mi ídolo es Marcelito Blanco, qué sé yo, me marcó, yo sé que Old Boys ha tenido tantos jugadores, pero es mi ídolo. Ahora, está Nico Cambiaso, para muchos es un ídolo. Me encantaría, y su gestión es muy buena, y es un tipo recontra honesto, y es un tipo recontra capaz de buena gente. También es Old Boys. Buena gente. Ahora, a mí me gustaría, si se pudiera, separar, separar. O sea, que Babington, no como dijo recién Mariano Juan, que Babington pueda sentarse a la platea y lo tenga nada más con un tipo que le fue mal como presidente, pero sigue siendo Babington. Muy bien. Me encantaría que Pasarela pueda ir a la cancha de River, y que la gente lo recuerde como el central de los más importantes que ha tenido River, pero no como el presidente que lo mandó a River a una situación que River quiere olvidar ya inmediatamente. Me gustaría en un futuro que, bueno, Verón puede sentarse a la platea, pero si lo hubiese ido mal, que la gente no se olvide de lo que ganó Verón como jugador. A mí no me gusta cuando estos tipos ponen su idolatría en peligro. No me gusta. Me gustaría separarlos, que sean dos personas, que sean totalmente distintos. Uno es el jugador y otro es el dirigente. A Verón, analízalo como dirigente. A Pasarela, analízalo como dirigente. Pero no le quites lo que ganó como jugador. Yo no sé si eso se puede. Creo que no. Muy bien. Creo que no. Me encantaría que eso ocurra. Porque si no, si no, ¿saben qué va a pasar? El día de mañana estos tipos que para mí tienen una ventaja van a decir no, yo no arriesgo. Me quedo en la cómoda. Yo no voy. Me quedo en mi casa. ¿Para qué voy a arriesgar lo que gané? ¿Para qué va a arriesgar Tevez el día de mañana que probablemente quiera ser presidente de Boca? ¿Para qué va a arriesgar lo que ganó? Se queda en su casa. Sí, para quedarse en su casa creo que tiene. Tiene un buen lugar, tiene un buen vivir. Riquelme, se podría haber quedado tomando mate en Tor 4. Ahora, claramente al tipo hay algo que lo estimula para seguir. A Maradona, Maradona era Maradona, intocable, genio, total. ¿Para qué agarró la selección argentina? ¿Para qué lo pone en juego? Si Maradona es Maradona. A mí me encantaría que se pueda separar. A mí me gustaría que el dirigente no se coma al ídolo porque nunca sabemos cómo es el final de la película. Y acá hay una palabra clave, pero yo se la voy a cambiar el cabezón. El cabezón habla de preparación. Yo no sé cómo es prepararse para ser dirigente, supongo que hay, sí, hay lugares para prepararse. Pero también hay dirigentes muy preparados que mandaron a los equipos a la ruina. Yo creo que lo mejor, lo mejor, que puede pasar, cuando todavía estás empezando y cuando todavía no conoces bien el lugar, el terreno que vas a recorrer, que sepas delegar. Que sepas delegar. Que cuando vos le das a un tipo la función, el tipo ese te la defienda. Pero no porque te dice todo que sí, que está bien. Que también te tiene que decir no, te estás equivocando. No es por ahí, es por allá. Por eso, por eso, y yo lo decía ayer y lo vuelvo a decir en este momento, a mí me parece que los jugadores de fútbol tienen, tienen que meterse en el fútbol. Tienen una capacidad de llegada a la gente que no tiene ningún dirigente. Ahora, sepan delegar. Sepan delegar. Saber delegar no es con aquel me llevaba bien tirábamos unas paredes. No, por ahí no. Por ahí el tipo con el que mejor te llevabas en la cancha puede ser con el peor que te manejes afuera como dirigente. Así que me parece que por ahí también vayan para donde quieran puede ser parte del problema. Ah, bien. No, no. 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 Gracias.